Cuando Jaime Bailey comenzó a salir con Silvia, Silvia Núñez del Arco, hasta que se convirtió en su esposa, pues generó muchísimos comentarios. Ellos están juntos hace 11 años. Tienen una hija, al parecer siguen llevándose muy bien. La pequeña Zoe es la niña de los ojos de Jaime y de su mujer. Ella vino en estos días a presentar un último libro que he escrito, basado en una experiencia personal, y vino Jaime a presentarlo también, porque dice que se siente muy orgulloso de Silvia Núñez del Arco. ¿Quién lo diría? Que ellos, la gente pensaba que no iban a durar nada, pero sin embargo, son un matrimonio consolidado. Y como dice ella, son amigos, cómplices y eventualmente amantes. Pero nada de lo que he hecho, nada, 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 se compara a lo que me has dado tú, Silvia. Muchas gracias. No, gracias Silvia. Es una cosa perfecta, bella, luminosa, radiante. No hay entrevista en la que el escritor y periodista Jaime Bailey no muestre la gratitud, admiración y amor que siente hace su esposa, 24 años menor que él, Silvia Núñez del Arco, aquella chiquilla que conoció en un set de televisión, a la que bautizó como la escritora maldita y la que le dio un motivo más para seguir viviendo su pequeña Zoe. El niño terrible ha vuelto a ser niño al lado de su último suspiro, al lado de la pequeña que nació en Miami, lugar donde radican hace 11 años. Pequeña que llegó a poner su mundo de cabeza y al mismo tiempo junto a Silvia encontró la tranquilidad y estabilidad que le faltaba a su vida. Pero nosotros somos bastante ermitaños, entonces la idea de no ver a nadie nos afectó mucho y la idea de estar en casa tampoco, por suerte, no nos afectó tanto. No hay mucha gente y no puse a estar juntos todo el tiempo, somos muy amigos. Una pareja que comenzó su relación en medio de todo un escándalo, en medio de críticas desde viejo verde hasta trepadora. Nadie daba un sol por este amor que llegó a la vida del escritor cuando menos lo esperaba y cuando su vida era un descontrol. Y mi vida era una verdadera locura, era un caos, pero un caos divertido, un caos feliz. No es fácil describir la relación, pero sería la de dos mejores amigos que se adoran, que son cómplices, que eventualmente son amantes y que son un equipo y están juntos en las buenas y las malas. ¡Muy bien! Bailey hizo pública su relación con Silvia cuando ella apenas tenía 20 años y cuando él ya había confesado su bisexualidad, una historia de amor que parecía imposible. Por cierto, a Silvia no le molestaba mi bisexualidad, al contrario, le encantaba, le divertía, la estimulaba. Ella quería que yo fuese todo lo bisexual que me diera la gana de ser. Una confesión que nunca fue del agrado de su primera esposa, Sandra Macías, llegando, como él mismo dice, a estar en una guerra fría con su ex y sus dos hijas mayores durante tres largos años. Logrando, al parecer, ya haber limado asperezas, prueba de ello, sería esta foto que colgó con su segunda hija en 2017. Las bellas Silvia, Zoe y Paola. Un día muy feliz para mí. Este brillante escritor nos ha mostrado mediante sus redes y sus programas de televisión el crecimiento de su última hija. En ese sentido, es idéntico a su padre, que todo le habla y pregunta, pregunta y habla. Atrás quedó esa vida desenfrenada para hoy vivir en una cómoda casa en Miami, al lado de su familia y de su mascota, a quien considera el hijo varón que no tuvo. Él es un padre orgulloso que luce a más no poder los logros de su pequeña. Capital de Colombia. Bogotá. Capital de Argentina. Buenos Aires. Capital de Ecuador. Quito. Capital de Perú. Lima. Sin duda alguna, hoy Jaime Bailey está lejos de aquel tío terrible que alguna vez vimos en pantallas. El camino ha sido difícil, pero al parecer Silvia ha logrado dominar los demonios de este polémico escritor. Hemos logrado tener una vida tranquila y Jaime ya no viaja tanto como antes.